Y aparte yo era además que vine aquí con el... El que cura, el chacal que... Ah, el chacal, de aquí, o es cero. El fisioterapeuta. Gracias, el fisioterapeuta de la compañía, porque animo que les diga, pues vine con el chacal, pues no. Si yo así, si yo así, si yo así, qué susto. Sí, por eso, no, 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 es que si le decimos de cariño, bailarín de toda la vida, compañero que amo y lo conozco de toda la vida, pero eres fisioterapeuta de la compañía, y me curó bastante y me dijo, ya no estés cogiendo, ya camina bien. Pero creo que lo estoy haciendo más por, no me vaya yo a lastimar y pueda hacer la función en la noche, por precaución. Entonces no sientes dolor, ni te dieron reposo, ni nada de eso. No, ya no, ya no, ya no, lo estoy haciendo un poco más porque sé que en la noche tengo función, entonces sí me quiero vendar y quiero para que pueda aguantar hasta el domingo. Cuéntanos de tu programa de radio, ¿cómo se titula? ¿Qué manejas ahí de contenido? Pues estoy en un momento extraño porque estuve tres meses con el programa de radio y ahorita les voy a dar otra sorpresa. Entonces no puedo hablar mucho. Tantito. No puedo, es una sorpresota. Es de radio, sí, sigue siendo de radio, pero va a cambiar un poquito el programa de radio que estaba haciendo los últimos tres meses. Va a cambiar, estoy en Cali, 93.9, que la puedo escuchar en internet. Está muy divertido, pero va a estar más. ¿Cómo se llama? ¿Qué sexo? ¿Qué sexo? No, ¿cómo que es? Por Dios, por Dios. Nada más te divierte el sexo a ti. No, pero no, nada más eso y otras cosas. Que divierten como el teatro. ¿Cómo se titula en tu programa? Pues es que es parte de la sorpresa que les voy a dar. Pero, por ejemplo, cuando fuera de espectáculos, ¿te sería muy difícil quizá estar opinando acerca de los escándalos de los compañeros? Ya después de los 40 ya no es difícil nada. Es que cada vez se nos cortan los escándalos. Nos sorprenden a nosotros mismos. Fíjate que... No, bueno, sí hablo obviamente de las cosas que están pasando y doy mi opinión, pero pues así como con ustedes. Oye, ¿y no te ha costado trabajo dar bombazos, Angélica? Que seguramente en algún punto te haya tocado una nota picosa que lo has pensado... No, me ha tocado. Creo que... No, mira, creo que lo más fuerte que me ha tocado y ni siquiera... Creo que lo más fuerte que me ha tocado... Ay, perdón. Creo que lo más fuerte que me ha tocado fue en el gordo y la flaca cuando Kiki salió del clóset. Es así y dije... ¿Cómo la vamos a decir? Bueno, yo di mi opinión igual. Dije, muy bien. Y le aplaudí. Pero tú ya lo sabías. Pues lo sospechábamos, hijo. Como todos, ¿no? Pero no así de saberlo, saberlo, pues no. Oye, y abordar el tema, por ejemplo, de Sarita, de todo lo que está pasando. Fíjate que no lo he hablado mucho. No lo he hablado mucho porque sí me duele. Me duele mucho y me duele por él. Ese no lo toco mucho. Me duele mucho por él porque me imagino que no ha de estar descansando lo suficiente. Por todo lo que está pasando. Y además que ustedes lo conocen muy de cerca, Angélica. Él debe estar orgulloso, creo, de verte ahora protagonizar este tipo de cosas porque te apoyó mucho en tu carrera. Sí, mi don Cheps amado. Sí, mi don Cheps amado. Sí, pues yo nada más le mando mucho amor donde quiera que esté. Espero que esté bien y que seguramente esté entendiendo más las cosas que nosotros. Esa es la única, efectivamente muchos han dicho que este ardite de escándalos no lo dejan descansar en paz, efectivamente. Pues no sé, igual y sí, igual estamos nosotros aquí en La Loca y a lo mejor ya cuando llegas a ese plano entiendes las cosas de otra manera que en este plano no las entendemos. Me gusta pensar así porque si no, ¿qué has hablado con Marisol? No, no he hablado con nadie. ¿Has hablado con mamá? No sé. Ah, no sabía yo, no. Ahí ven, les digo, estoy enteradísima, hijos, me fui de vacación. Pero no, no, no he podido hablar con ellos. La verdad es que yo con Pepe y con Marisol y con Sarita los conocí, bueno, de Sarita ella muy chiquita y de Pepe y Marisol pues cuando estábamos muy chavos. Sí, por supuesto tuve contacto con ellos cuando falleció su papá, pero de allá en fuera pues no, nos gana la vida luego y no nos, es feo, ¿ah? Luego esas amistades de chavos, nos gana la vida y no nos hablamos. Ok, Lita, se ve tu palma conmigo en Chicago. Ay, qué bárbaros chicos, me siento muy importante hoy. ¿Has platicado con tu mamá al respecto, te ha dado palabras? Sí, siempre he platicado con mi mamá al respecto, imagínate, pobre, ha tenido que distraer a los niños mientras estoy en Skype, ensayando. Es muy chistoso porque sí, la pobre Carolina le ha tocado un par de veces que de pronto entran mi niño de, ¡Mamá, Daniel me quitó el juguete! No, se besa yo, ¡Ay, niños, espérense, estoy en Mamá Morton, aguántenme tantito! Hace unos días declaró que le gustaría pues encontrar el amor, ¿qué opinión te merece este? Así es que ella daría todo por encontrar. ¿Hace unos días? ¿Hace unos días platicó para un programa que le gustaría encontrar el amor? ¿Qué opinión te merece? ¿Te consideras alguna hija celosa? ¿Cuánto es que? Sí, pues es que desde que naciste anda buscando el amor, hijo, o sea, no manches. Pero ahorita en este momento. Pero no, pues no, me encantaría que mi mamá encontrara una pareja, lo he dicho toda la vida. No, me encantaría, no soy celosa ni mucho menos, al contrario. Me encantaría y, pues no sé, creo que la veo muy contenta de abuela, déjame te digo, ¿eh? Pero sí, sí nos gustaría que tuviera una pareja, obvio, que tuviera un compañero. Alguien por lo menos que la llevara al cine, que no fuéramos nosotros, porque nosotros tuvimos Frozen. Ah, pero también hay que tener cuidado, porque justo hace ratito platicábamos de que hay que cuidarnos de los chichifos también. Por eso no tiene pareja mi mamá, por eso yo creo que no ha tenido pareja mi mamá en tantos años. Yo creo que más bien, porque ahora sí se cuida mucho. ¿Qué te gusta de este personaje y de este musical? ¿Por qué dijiste así? Mira, el musical me vuelve loca, me encanta. El musical es un musical que tiene, pues muchos años ya en Broadway, lo he visto muchas veces con muchos elencos. Lo he visto en inglés, en español varias veces, y es un musical que es garantía, me gusta muchísimo. Me gusta que se esté poniendo en México, ahora que estamos viviendo una etapa, pues no quiero decir muy parecida, pero a lo que fue Chicago en los 20s, pero pues sí, una etapa peligrosa en México. Me gusta, porque es una obra que pone, como dijo bien Morris, el dedo en la llaga, pero que lo hace de una manera artística, de una manera graciosa, pero que al final sí te deja algo en la cabeza de qué pensar y de cómo podemos ser una sociedad mejor. Después de Chica, hay que vivir para ti este 2020. Oh, espérate, hijo, te digo que estás muy joven, espérate, ahí voy, espérate. Si te dais prisa, espérate, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hugo, me dejas platicar, ahí voy, ahí voy. Y luego, estás muy chava, pero, 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 ¿en qué iba yo? Ya me sacaste de onda, hijo, espérate. Es que has disfrutado mucho este musical. Ah, pero sí, lo he disfrutado. Entonces, y luego me cuenta Morris que el señor americano, el productor, le dijo que quería que yo entrara. Pues, ¿cómo le dices que no? Obvio me hubiera encantado yo ponerme a bailar, como dije, y ponerme mis clases de baile tres meses, y llegarle flaca a ser este Belma o Roxy, ¿verdad? Pero, pues, ¿a qué hora, hija? Entre hijos, marido, radio y trabajo, y esquiada, pues, como un lado para ponerme otra vez al tope en el baile, ¿no? Y además que no tengo tampoco, insisto, el tiempo para venir a México a ensayar un personaje tan complicado como ese. Entonces, Mamá Morton, de pronto me lo ofrecen, y es una cosa que nunca he hecho en mi vida, que me dio miedo al principio, porque, pues, es como la mamá de las pollitas, y se siente así como, ¡ay, nena! ¿No? ¡Ay! Yo no le hablo así a ninguna mujer. Entonces, me vio raro. Pues, dije, oye, no, está padre, está divertido, vamos a echarle ganas. He visto a muchas Mamá Mortons también, cosa que también me inspira, ¿no?, a hacer mi propia versión. Entonces, fueron como varias razones por las que dije, sí, te digo, al final se convirtió en esa cerezota de la que estaba hablando, en el pastel, y dije, sí, claro que le entro, por supuesto que sí, feliz de la vida, feliz. Gracias. Gracias a ustedes. Ayer así que viene después para mí, Chicago, si hay muchos planes. Espérame. Espérame, porque le dije que le iba a contestar. Hay muchos planes. Espérame, rápido.